Él ha sido una persona muy amigable con toda la gente, muy casero, porque en realidad sí ha sido siempre. Y pues les damos las gracias a ustedes porque hayan venido a hacerle ese reconocimiento. Su vida fue normal, post trabajador y todo. Diosito nos lo ha dejado muchos años y esperemos en Dios que así siga. Le entregue este reconocimiento aquí a Yende, al señor Genaro Arispe, que nos da mucho gusto que cumpla 102 años. Estamos muy complacidos y sobre todo en este mes del adulto mayor, donde tenemos que reforzar todas las acciones que emprende un gobierno, tanto municipal como estatal, para seguir protegiéndolos por ley. Se ha decretado que sea el mes del adulto mayor y estamos al pie de la letra, siguiendo con los reconocimientos. Hay un gran evento este viernes 30 de agosto que invitamos a toda la población a que nos acompañe para que estén presentes en la fiesta de los grandes. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el gobierno estatal de hacer este tipo de eventos y reconocer a estas personas por su larga vida. Y pues bueno, también agradecidos con la alcaldesa por todo el apoyo. Agradecemos también la presencia aquí del presidente de la corresponsalía en Allende, que también nos hizo el honor de venir a acompañarnos. Y agradecemos también a la familia el habernos abierto las puertas y venir aquí a saludar al señor Genaro. Agradecemos también a la familia el habernos abierto las puertas